Rinaldo, placer poder hablar con vos. Bienvenido a Dejagú, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias. Muy contento, te imaginarás. Se me cruzan mil cosas por la cabeza para poder hablar con vos sobre esta película, pero primero preguntarte, ¿cómo se te ocurre a vos escribir un libro sobre semejante caso? Bueno, mirá, como todo en mi vida, destino y azar. Yo era cronista de Rosario 12, trabajaba en el T8 también, y hubo un motín en Coronda. Y me enteré de casualidad, yo estaba entrevistando al secretario de Justicia, Mesio, y le avisan, me dicen, perdóname, tengo que cortar la entrevista porque hay un motín en Coronda, tengo que ir para allá. Y yo digo, llévame, por el amor de Dios, llévame. Bueno, vení, y me subí con el auto, patrullero, era un caos, estaba tomado el pabellón de presos más peligroso, bueno. Yo, ¿qué hice? Le avisé en el diario, prepárenme la tapa y un quilombo agarró. Yo de casualidad, porque iba a hacer una entrevista al secretario de Justicia. Pero estaba dentro, era el único periodista dentro del penal, de azar. En el medio de eso, cuando se empieza a calmar todo, yo me acuerdo del personaje central de esta historia, y digo, ¿qué tipo está detenido acá, no? Entonces, voy y pregunto, como estaba el director del penal, y le dije, ¿ahí está? Demasiado. Está en la biblioteca. Acá al ser un caos. ¿En la biblioteca? Sí, anda, ¿puedo ver? Sí, estoy, es el modelo, es un preso modelo acá. Anda por todo lado. Fui a verlo. Lo saludo, me pongo a charlar con él. Me acuerdo que en la charla me visitó a Foucault, a Nietzsche y a Cortázar. En cita, yo me quedo fascinado. Sabía todo lo que pasaba en el penal, cuántos presos había con condena, cuánto le faltaba sentencia, estaban en proceso. Bueno, me quedé deslumbrado. Vuelvo al diario, hago la nota del motín y hago un recuadrito con él nada más. Y a partir de eso me pongo a investigar, porque este tipo no puede estar preso, no mato a nadie. Aparte, él todo el tiempo convenciéndote de que era una tremenda injusticia la que estaba pasando. Y yo digo, ¿tengo que revisar este caso? Porque me parece que realmente te convence que el tipo no tiene que estar preso. Bueno, yo digo que es una especie de Hannibal Lecter del subdesarrollo, por su cultura, su capacidad de seducción. Bueno, te lo hago más rápido. Me quedé con esa historia en la cabeza. En el medio hago un taller de la Fundación García Márquez que dictaba a Tomás Eloy Martínez. Y había que producir un texto narrativo en cuatro días, en las cuatro jornadas. Y yo me acuerdo de este caso y digo, ya está, voy a escribir sobre esto. Una primera nota. Escribo una nota de diez páginas. Cuando él hace la devolución final, me dice, antes de hacerle mis comentarios sobre el texto, le quiero decir algo, me dice Tomás Eloy. Ahí tiene una novela. Yo nunca había escrito una novela. Digo, bueno, es una buena historia. Me mira y me dice, no dije que la pueda escribir. Dije que tiene una novela, no que usted la pueda escribir. Me mató. Salí pensando, me dijo Tomás Eloy Martínez, me dijo que tiene una novela. Lo tengo que intentar hacer. Empecé a investigar. Me hice una lista de 43 entrevistas. Pedí el expediente. Hubo que litigar porque no me lo querían abrir. Bueno, lo cierto es que tenía bocha de cosas sobre el caso. Voy a verlo a Tomás al año y me tomo un café con él. Le digo, Tomás, tengo un montón de material, pero estoy muy trabajado. Me está costando. Me viene y me dice, yo no te dije un libro de investigación periodística. Te dije una novela. No leas más nada. No hables más con nadie. Escribí la novela sobre este caso. Y bueno, lo que era cuesta arriba para mí fue cuesta abajo. Porque me empecé a decir, bueno, a escribir, a contar esta historia. Que está basada, obviamente, muy fuerte en el caso real, pero que tiene... Novelada. Está novelada. Por eso es una novela. Yo siempre aclaro. Es como lo que le pasa ahora a Santevita. Que dice, todo el mundo se enoja, dice, no, no responde. Y no, no, es una novela. Que eso salió a hablar un montón de personas. Está novelado. Hay que leer la historia. Si quieren saber el caso, historia. Exactamente. Ahora, mirá, un comentario con esto. Los periodistas policiales. Apenas salió el libro de acá de la ciudad. Muchos que conocen el caso me dicen, mirá, hay más verdad en tu libro que en el expediente. Que quizás tiene que ver que yo hablé con mucha gente sobre el caso. Con mucha gente. Y eso me permitió a lo mejor incorporar cosas. Bueno, los propios investigadores, los dos fiscales me dijeron, alucinante lo que hiciste acá. Dicen, ¿cómo sabías esto? No, lo inventé, le decía yo. ¿Cómo sabías que Triglia andaba armado a veces? No, se me ocurrió que era bueno tener un fiscal duro, un fiscal más blando. No, no, porque Carlos andaba con nada. ¿Entendés? Empezaron a pasar cosas que se acomodaban. A la ficción. A la realidad. Reinaldo, me nombraste que fue muy difícil conseguir el expediente. Estamos hablando de una época dura, complicada del país. ¿Tuviste muchos problemas para conseguirlo? Sí, bueno, me votaron empatado. Eran dos, primero un juez que lo rechazó. Apelamos, ahí estuvo el hermano de Pablo Feldman, Coco Feldman, ayudándome con ese litigio. Porque empezamos a argumentar libertad de expresión. Claro. Porque, ¿qué te decían? No podés tener un expediente si sos un tercero. Si lo pide alguna de las partes, bueno, finalmente ampliaron la cámara y la aprobaron dos a uno, me lo dieron. Pero en el medio de eso, Marciaro se entera que yo estoy buscando el expediente y firma una nota pidiendo que me lo den. Impactante. La tengo guardada. Tremendo. O sea, tremendo. No, vos escribís que va a servir para que la gente sepa que yo no tengo nada que ver. Bueno, el personaje es... Tremendo. Era, era... No voy a espolear, pero... No, no, claro, tú no tratas de cuidarse porque... Es tremendo, no vamos a espolear, pero tremendo. Pero, bueno, así fue bastante trabajoso todo. Igualmente cuando yo ya sentí ese aval de Tomás a decir, escribí, dejate de joder, contá la historia, contá esa historia, allá fui. Por eso los nombres, no, están las siglas, pero yo digo, voy a guardar eso porque no quiero que nadie se enoje, que haga un juicio. Y además, como era una novela, no me importó. Si hubiera sido una no ficción, me hubiera quedado con los datos reales. Pero ahí concluyendo, ¿cuántas sorpresas tuviste a la hora de decirte, vamos a hacer película a tu libro? Bueno, lo que pasa es que... En algún momento iba a suceder. Sí, apenas salió el libro, yo tuve dos llamados en la misma semana. Lo puedo contar. Yo le había dado a Nancy Duplé el libro, en un momento después de una nota, y lo leyó Pablo Echarri. Y me llamó enloquecido que quería hacer una película. La misma semana me llama Juan Pablo Buscarini, que es el de Pampa Film, que es Rosalino. Y me dice, este caso, boludo, yo lo estuve en mi familia dando vueltas, me dice, quiero hacer una película. Bueno, ahí empezó la historia, ¿no? No se dio en esa oportunidad, hubo otra vez que se tuvo por hacer, no voy a nombrar las personas que... Si vamos a brindar con Champán, como que ya estaba todo cerrado, no se hizo. Y Juan Pablo, él dice, yo la voy a hacer, en algún momento la voy a hacer, quedate tranquilo, en algún momento la voy a hacer. Pasaron 20 años y la peli se hizo, lo que para mí es una hermosura, porque, nada, además, el hecho que se haya filmado en Rosario, que es donde pasó, por cierto, que no es tan común, a mí me enruyece. Que esté la ciudad también ahí. Y artistas de la ciudad también. Y actores de la ciudad. Y técnicos y artistas. Eso es revalorado. Me siento como que aporté junto a Juan Pablo, que es el gran instigador para que se haga acá. La rosarinidad. No, y que se haga acá, es como regalarle una película. Y bueno, y Darío Grandinetti también. Darío había leído el libro cuando lo llamaron ya. ¿Pero por qué? ¿Por qué Rosarino? Y tenía la historia esa en la cabeza, en su familia. Entonces, de alguna manera, era como esta historia que contaba. Que no deja de ser eso. Contamos una historia. La gente dirá, tanto con el libro como con la peli, si la contamos bien. ¿La viste? La vi en pantalla chica, entonces estoy como que... Ahora, en un ratito. Sí, en un ratito la voy a ver en pantalla grande. Me gustó, hay actuaciones magistrales, magistrales, capo labor, ¿no? Tremendo. Y me parece que el thriller está bien. Mira, lo más importante para mí como autor era que no quedara afuera el conflicto interno de la policía, de los milicos, con los fiscales de Eto'o que querían hacer las cosas bien. Aún en medio de una dictadura militar. Totalmente. Porque viste que no está muy transitado ese tema en la literatura argentina. Para nada. Entonces yo digo, ese es el aporte que quiero hacer de alguna manera en la historia. Che, acá había gente que aún en el medio de este caos trataba de hacer las cosas más menos bien. Y bueno. Así que... Había que tener valor para hacerlo. Y por eso me da un poco de pena que no estén ni José Luis Rimi, ni Carlos Triglia, incluso que Jorge Aldo Juárez no la hayan podido ver. Sí leyeron el libro, por lo menos. Bueno. Para culminar, Reinaldo te invito a que invites a la gente a que lo vea y a que lea el libro. Sí, sí. Las ediciones nuevas están salidas. La edición nueva está re bonita. Sí. Acá la mostramos. Yo creo que las dos cosas son muy interesantes y se complementan. Eso es lo que tiene interesante. Ah, disfruten como quieran. Es una historia, por más violenta que sea, porque es una historia violenta. Es una historia que incluso para mí determina una manera de matar en la Argentina. Por eso se llama un crimen argentino. Que las sociedades también se definen por sus formas de matar, no solo por lo que producen o por sus artistas. Me parece que se va a entretener una historia violenta. Un policial, sobre todo, te permite conocer cómo funciona la policía, cómo es la sociedad, cómo funciona la justicia. Eso es lo interesante. A mí, por ejemplo, cuando yo leo un policial de Suecia o de Italia o de Estados Unidos, te está reflejando muchas cosas. El policial, aún siendo ficción, te cuenta una sociedad. Totalmente. Así que me parece que vale el acercamiento. Reinaldo, muchas gracias. Al contrario, vos. Un placer. Gracias. Presidente. Gracias por ver el video.